El Teatro Emilio Gavira acogía el tercer encuentro de Clubes de Lectura de la Provincia de Ciudad Real, un encuentro que pretende conocer el trabajo de las bibliotecas, el intercambio de experiencias y un encuentro con autor, que en esta ocasión fue con Paloma Sánchez Garnica, finalista de los Premios Planeta en su audición 2021, con la obra Últimos Días en Berlín. Bueno, pues el objeto de este tercer encuentro y el objetivo es intercambiar experiencias, que los clubes se conozcan, ver un poco en la provincia quiénes estamos y cómo van trabajando las bibliotecas, ese servicio público tan básico que tenemos y que funciona muy bien en la provincia y sobre todo es el intercambio de experiencias, lo que queremos encontrar y conocer el libro y la lectura desde primera mano con la escritora que iba a venir. 250 personas son las que han asistido a este tercer encuentro, cifra que superaba a las 173 que acudían en el segundo encuentro, la mayoría de ellas mujeres, ya que son las principales usuarias de los clubes de lectura. El concejal de Cultura, Mariano Cuartero, daba la bienvenida a estos clubes de lectura Alcazar de San Juan y nos recordaba que el bienestar individual que se consigue con la lectura redunda positivamente en la sociedad. Los poderes públicos apuesten por la lectura, es algo importante porque la lectura tiene muchos factores positivos, pero sobre todo vamos a centrarnos en el bienestar individual. Podríamos hablar de, como los recientes estudios hablan del ahorro en salidad cuando una sociedad aumenta su índice de lectura, o podríamos hablar de la empleabilidad, pero sobre todo vamos a hablar del bienestar individual que implica un bienestar en la sociedad. El concejal recordaba como en Alcazar existe desde el pasado 30 de noviembre un plan de lectura municipal que es pionero en toda España, que va desde 0 a 99 años. Entre los asistentes, la delegada del Gobierno en la provincia de Ciudad Real, Carmen Teresa Olmedo, que agradecía a estos clubes de lectura la labor que realizan, especialmente en los pueblos muy pequeños y envejecidos, donde estos son una ventana al exterior que sirve, entre otras cosas, para socializar. La delegada manifestaba su agradecimiento a las bibliotecas e incluso a pequeños ayuntamientos que realizan esa labor y que el Gobierno regional tiene en cuenta. En total, en este año, va a invertir al Gobierno regional 334.000 euros en materias de fomento a la lectura, bien a través del contrato de bibliotecarios y bibliotecarias, en las bibliotecas municipales, bien también con la mejora de los equipamientos, la dotación de equipos informáticos para mejorar las actividades que se realizan. Y una parte muy importante, que son las ayudas a la adquisición de ejemplares, que permite, de alguna manera, también modernizar los fondos de todas y cada una de las bibliotecas de la provincia. Decirles que para este año 2022 vamos a enviar más de 7.400 ejemplares a las bibliotecas de toda la provincia, a través, como digo, de esas ayudas a la adquisición. Por tanto, es una responsabilidad, pero también es un reto para el Gobierno regional seguir fomentando la cultura y fomentar la cultura supone también fomentar la lectura. Y la labor que hacen los clubes de lectura, como digo, en los pueblos más grandes, en los pueblos más pequeños, en las ciudades, es primordial para esa labor de socializar, principalmente, y también de ese fomento a la cultura, porque entendemos que un pueblo más culto siempre será un pueblo más feliz. Concha Domínguez, bibliotecaria de Alcazar de San Juan, fue la encargada de conducir el acto que culminó con el encuentro con la autora Paloma Sánchez Garnica.